Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en un nuevo video. Para empezar a hablar, para empezar a comentarles contra reloj de la Vuelta a España. Ay, mamita, lo que tuvimos. Tuvimos sorpresas como decepciones. Ya las vamos a estar repasando, pero quiero decirles, como vieron en el título o en la miniatura del video, seguramente que Richard Carapaz hizo un excelente crono para lo que estaba previsto. Vamos a ver cuánto perdió, cuánto no perdió en los primeros referenciales. Pero bueno, vamos a lo principal del día, que es las sorpresas y las decepciones. Como sorpresas podemos tener a Barta, a Will Barta, corredor del CCC, que perdió nada más un segundo contra Primoz Roglic, nada más. Y seanme sinceros, ¿ustedes lo tenían a Will Barta estando ahí como principio? No, yo no lo tenía. Yo no lo tenía ni un poquito, de verdad, a este chico, a este corredor. Y otra de las decepciones que tenemos que hablar es sobre Enric Mas, perdiendo 1 minuto 43. Es increíble, increíble. Yo no me esperaba que Enric Mas pierda 1 minuto 43 en esta crono. Pensé que iba a sacar diferencias sobre los demás y no. La verdad que esto lo tira mucho para abajo. Vamos a estar repasando más adelante la general. Pero bueno, a lo que todos queremos ir seguramente es entre la pelea sobre Primoz Roglic como de Richard Carapaz. Y empezamos con el primer referencial. Richard perdía 4 segundos contra Roglic en el primer referencial. En el segundo referencial perdía 19 segundos. Y ya cuando estábamos subiendo, ya cuando estaba en el final, cuando perdía 19 segundos, la verdad que estábamos todos saltando a alegría porque no nos esperábamos estos tiempos en un final llano, ¿no? En un puerto que todavía no habíamos escalado. Solo perdía 19 segundos. Increíble. Y en el tercer referencial, Richard pierde 49 segundos. Muy buena crono de Richard. La verdad que perdiendo 49 segundos contra su máximo, pero máximo rival que es Primoz Roglic. Vamos a repasar más adelante la general. Pero ahora vamos a repasar lo que fue la etapa. Y me van a decir que ganó Primoz Roglic. Sí, ganó Primoz Roglic. ¿Qué? ¿Remy Cabaña estuvo segundo? No, no estuvo segundo. Miren, vamos a repasarla ahora en este mismo momento. Primero, Primoz Roglic. Segundo, Will Barta a un segundo. Tercero, Oliveira a 10 segundos. Cuarto, Hugh Carty. Otra persona que fue una gran, pero gran sorpresa. Que no se lo quería decir al principio del video, pero se lo quería comentar ahora. Porque la verdad que increíble, increíble lo que hizo hoy este corredor. Hugh Carty, el corredor de la Education First. Que se pone muy, muy bien en la general. Quinto, Armirail con 41 segundos. Sexto, Catanio a 46 segundos. Séptimo, Richard Carapaz a 49 segundos. Octavo, Remy Cabaña a 58 segundos. Otra decepción, Remy Cabaña. Tanto en un top 10 tuvimos una sorpresa como fue Hugh Carty. Y una decepción como lo fue Remy Cabaña. Que nos esperábamos que hubiese estado en el top 3 seguramente. Era uno de los máximos favoritos a ganar. Y como lo vemos ahora, Richard Carapaz hizo mejor crono que el noveno. David de la Cruz a 59 segundos. Y décimo, Satterlín a un minuto 7. Y la general, ay la general como quedó de cara a esta tercera semana de lo que vamos a ver en esta vuelta. Baña 2020 quedó así. Primero, Primoz Roglic. Segundo, Richard Carapaz a 39 segundos. Sí, esperábamos un minuto y medio. Dos minutos capaz para hoy. Y no, y solo a 39 segundos está Richard. Tercero, Hugh Carty que se pone ya en la posición número 3 a 47 segundos. Cuarto, Dan Martin a 1 minuto 42. Quinto, Enric Mas que baja hasta el puesto número 5 a 3 minutos 23. Sexto, Buptoels a 6 minutos 15. Séptimo, Groschbarner a 7 minutos 14. Octavo, Valverde a 8 minutos 39. Noveno, Blasov a 8 minutos 48. Y décimo, David de la Cruz a 9 minutos 23. Mañana, media montaña. Mañana, con Finan en alto. Pero no sabemos qué puede pasar. Vamos a tener puertos de montaña seguramente. Así que me dejan en los comentarios quiénes van a ser sus favoritos. Si se recuerdan que hoy también vamos a tener directo. Así que se pueden pasar por ahí. Bueno, nada, les mando un saludo gigante a todos. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos en otro resumen de etapa por etapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!